Mamita Uff, ¿qué está haciendo? ¿Tirándose pedos y gastándole sobrante? Como a mí no me lo regalan Pero mire, yo tenía ya en la mesa anoche un billete de 100 y ahora no lo encuentro ¿Usted lo cogió? Yo no he cogido nada En esta casa a mí no se me va a perder la plata porque solo estaban ustedes tres ¿A usted? ¿La cogió? Señora, busquese bien, usted lo debe tener No señor, yo no estoy loca, yo ya me busqué bien O es que vino un fantasma y se los llevó ¡Oiga! ¿Qué? Yo no he cogido nada ¿Entonces quién? Miren, a mí me aparece esa plata o me limpio el mugre en ustedes Pero venga, yo no sé nada de esa plata ¿Quién cogió esa plata? ¡Ander! ¿Me van a decir quién cogió la plata o me enloquezco? Yo no he cogido nada ¡No, no hay ninguno! ¡Entonces les voy a dar a todos! No, pero venga, ¿qué? No, no, no A mí no me ocurrió, se está encapando ¿Para dónde va? ¿Por qué? Porque sí, porque sí, porque aquí no se me debe perder nada Gría cuervos y te sacará los ojos ¡Tal vez que uno tenga las vainas aquí, aquí lo voy a dejar! ¡Ay! ¡Pobrecitos! ¡Ay! ¿Por qué eres así? ¡Ay, Nora! Me tengo que ir a pedirles perdón Bueno, mientras tanto ustedes denle like a la página Compartan el video Y se suscriben poniendo el dedo acá si están en YouTube Activen las notificaciones para que sepan cuando hay un nuevo video No, al fin sí encontró el billete Sí, señor ¿Dónde estaba? ¡Ay, eso pues! Eso al final fue como un fantasma ¡Dios, te lo tenía! ¡Venga! ¡Venga lo mismo! ¡Venga, hombre! ¡No, siempre lo mismo! ¡No, siempre lo mismo! ¡No, siempre lo mismo! ¡No, siempre lo mismo!